Yo sé que hay mucha gente que entiende que si tuviera la ayuda de, por ejemplo, alguien poderoso en la tierra pudiera estar mucho mejor de lo que está. Si quizás conociera algún gobierno, algún presidente, algún dueño de algo grande quizás pudiera tener muchas más cosas de las que tiene. Sin embargo, la Biblia dice que bienaventurado es aquel a quien Dios ayuda. A quien Dios ayuda. Porque independientemente de qué tan grande sea la ayuda que te pueda dar un humano, en algún momento del camino el humano estará limitado. Pero para Dios no hay límites. Para Dios todas las cosas son posibles. La Biblia dice todo lo que Jehová quiere lo hace. En el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 62, 11 dice Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Opuesto a esto está el hecho de que cuando nosotros entendemos que tenemos cómo hacer las cosas sin Dios realmente ni siquiera lo que hacemos se ve como algo digno de haber sido hecho si no fue hecho con el fundamento de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 127, verso 1 dice Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En Juan 15, Juan 15, verso 5 dice Que Jesús hablándole a los discípulos en algún momento les dijo Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos Y ustedes separados de mí Nada pueden hacer El humano es la creación majestuosa de Dios Todo lo que hay fue hecho por Dios Pero la obra maestra de la creación es el ser humano Génesis 1.26 dice Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza Y yo le quiero decir algo a usted Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Tiene que ver con la capacidad que Dios le dio al hombre Imagen, semejanza Que no la tiene ninguna otra criatura sobre la tierra El hombre tiene imagen y tiene semejanza de su creador No hay ninguno de los animales que tenga las competencias Las capacidades, las habilidades que tiene un ser humano No lo hay, en el reino animal completo no lo hay Entonces en esa dirección independientemente de que tan capaz Nosotros hayamos sido creados Igual como el creador lo que quiere Es tener una relación de amor con su criatura Nos dejó siendo dependientes de él Somos la obra maestra de la creación Pero dependemos de Dios A tal punto que el Salmo 104 dice Le quitas el hálito al hombre y deja de ser Porque Dios es el que nos sostiene Yo me acosté, dormí y desperté Dice el Salmo 4 Porque Jehová me sustentaba No hay otra razón Pero el hombre ha entendido muchas veces de alguna manera Que no necesita de Dios Que está bien sin Dios Que lo puede hacer solo sin Él Cuando la verdad es que nunca Por más que usted alcance Por más que usted aprenda Por más que usted conquiste Nunca vas a poder llegar a hacer todo lo que puedes Si no estás conectado con tu fuente Puede que lo que has logrado hasta aquí Sea digno de aplausos humanos Pero con relación al reporte del cielo Con relación al propósito que Dios tuvo Al mandarte a la tierra Solamente lo que tú haces Aliado a Él Tiene propósito para Él Será muy triste llegar al final de la vida Verle la cara al Creador Porque nadie está exonerado de esto La Biblia dice que está establecido Que el hombre muera una sola vez Y después de esto viene el juicio Que ante Dios toda rodilla se doblará Y toda lengua tendrá que confesarlo a Él Así que no hay nadie Absolutamente nadie Que no le vaya a ver la cara a Dios Y una de las cosas que el Señor va a hacer Cuando nos tenga de frente Es que nos va a preguntar ¿Qué hiciste con la vida que te di? Algunos le van a decir Me ocupé de mis negocios Y el Señor le va a decir Bueno que tuvieras negocios Pero la razón por la que yo te di vida No fue solo para que hagas negocios Te di vida para que tengas una relación conmigo Y nunca te importó acercarte a mí Algunos le van a decir a Dios Yo invertí mi vida viajando Pasándola bien Disfrutando Y sabes el verdadero disfrute Está en lo que Dios provee Como disfrute para el hombre En la mañana de hoy Yo hablaba acerca de como cuando El enemigo cega a la gente La gente entiende que se está divirtiendo Cuando realmente se está autodestruyendo Por eso para muchos poderse divertir Es decir yo me voy a alcoholizar Yo voy a ir y me voy a dar una botella de vodka De whisky Cuando realmente con esto No es que se está divirtiendo Es que está destruyendo el hígado de él O de ella Pero el enemigo le dice Tú te estás divirtiendo O yo me voy a dar un puro Yo voy a fumar Yo voy Y te estás divirtiendo Tú no te estás divirtiendo Tú estás destruyendo tus pulmones Cuando tú vas allá afuera Y tienes una pareja Que no es la tuya Y estás casado Casada Y estás siendo traicionero Desleal a tu pareja Tú no te estás divirtiendo Tú no estás viviendo la vida Tú estás destruyendo La vida que ya tú tienes Pero la gente está llamándole Diversión O disfrute A algo Que el enemigo está usando Escúcheme Satanás ni siquiera está trabajando Lo está poniendo a trabajar a ellos mismos Satanás el destructor Dice la Biblia Que el ladrón vino A matar A robar Y a destruir Satanás no está Exactamente ocupándose De destruirlo Sino que le lleva un pensamiento A la gente A la cabeza Y con el pensamiento Ellos solo Se autodestruyen En la mañana de hoy Estábamos hablando Acerca del reciente caso Que tuvimos en el país Para la gente que está conectada Estamos en República Dominicana Y específicamente en la parte norte De aquí Del país Hay un lugar Que es Puerto Plata Creo que en Inver Puerto Plata Tuvimos un caso trágico Hace solo unos días Donde vimos Que una pareja Que estaba en una esquina Tomando licor En un momento determinado La mujer La esposa Luego de Ya estar bajo los efectos Del alcohol Le toma el celular A su marido Lo revisa Y se da cuenta Que él tiene Conversaciones Inapropiadas Con otra mujer Cuando ella ve eso Se pone agresiva El hombre le da un golpe Y ella va y busca un machete ¿Quiénes vieron esa noticia? Ella va Busca un machete Decíamos en la mañana Y bajo el efecto Ya no solo del alcohol Sino también de la ira Ella entonces comienza A soltar machetazos Y el niño De cinco años Desesperado Viendo a sus padres En esa situación Trata de evitar ¿Verdad? El conflicto Trata de intervenir Y resulta Que ella No se da cuenta Que entre Los golpes Que está lanzando Con el machete Le llevó Una parte de la cabeza Al niño El niño murió A la mujer Le dio un derrame cerebral Y una familia Con un niño De cinco años Un matrimonio Se destruyó En menos de media hora Una familia completa En menos de media hora Yo te voy a decir algo A ti En el nombre de Jesús Los planes que Dios Tiene para el ser humano Son planes de bien Y no de mal Para darle Un buen fin Y una esperanza Cuando usted Se rehúsa A entrar En el propósito Y en el plan De Dios Para su vida Usted Literalmente Le está diciendo Que no A la buena agenda Que Dios Tiene para ti Y en esta hora Aquí hay más De cien personas Que si está De pie Y está vivo Es porque Dios Ha sido bueno Contigo Y si tú puedes Reconocer eso Hazlo Con un fuerte Aplauso Para la gloria De Dios Sin la ayuda De Dios No somos nada ¿Quiénes lo creen? Nada Yo le voy a decir algo Una cosa es usted Hacer las cosas Usted A su propio mérito Que tener a Dios Como ayuda Y en la mañana De hoy Estuvimos viendo El Salmo 18 Verso 29 Donde David Dice Con mi Dios Yo voy a vencer Ejércitos Con la ayuda De Dios Yo voy a desbaratar Muros Pero también Pablo En algún momento Dijo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Si usted le quita A Pablo La primera parte Donde él dice Todo lo puedo Eso suena Muy Demasiado Imposible Porque no hay Un ser humano Mortal En la tierra Que pueda pararse En ningún sitio Y decir Yo puedo hacer Todo Nadie puede Hacer todo Hay lugares Donde tú No puedes llegar Hay gente Con la que tú No puedes hablar Hay cosas Que no puedes Tener Pero Pablo Lleno de seguridad Dice yo Dice yo Todo lo puedo Así que vuelvo Al punto Si le quitamos La primera parte Y la dejamos Desamparada Nos parece Arrogante Nos parece Poco realista Nos parece Algo imposible Porque nadie Puede decir Yo puedo Todo Pero Pablo Completa La expresión Con La razón Por la que Él lo puede Todo Él completa La expresión Con la razón Él dice Yo lo puedo Todo Pero te voy a decir Porque que lo puedo Todo La razón Por la que Yo lo puedo Todo Es porque Cristo Me fortalece Y es Estando En Cristo En Cristo Que yo lo puedo Todo Ahora bien Escuche algo Pablo Era uno Que se paraba Frente a reyes Y los reyes Lo escuchaban Era uno Que tenía Todas las puertas Abiertas Y cuando Él entraba Por ahí A pesar De los levantamientos Que tuviera Dios lo llevaba Donde lo quería Llevar Pero porque Pablo real Y efectivamente Todo lo podía Porque estaba En Cristo No en Él Hay gente Que se empecina Detrás de cosas Que están en ellos No en el propósito De Dios Para ellos Cuando usted Se conecta Con el propósito De Dios Para usted Usted va a poder Decir lo mismo Que decía Pablo De hecho Aquí hay gente Que quizás No tiene dinero En una cuenta De banco Que quizás No tiene un apellido Demasiado Extraordinario Pero tiene algo Tiene una carta Ay Dios mío Una carta De franqueo Que se la dio El cielo Que vale más Que cualquier visa De la tierra Y si esa gente Está aquí Que le dé La gloria Ay Dios mío Y la honra Al Señor Te voy a decir algo Yo he visto A Dios Sanando a enfermos Yo he visto A Dios Restaurando A los que están Heridos Lo he visto Resucitando Lo he visto Enderezando huesos Lo he visto Cambiando diagnóstico Lo he visto Salvando matrimonios Lo he visto Restaurando hijos Rebeldes Yo lo he visto Yo lo he visto Yo lo he visto Y el brazo De Dios No se ha cortado Y Él es el mismo Ayer hoy Por los siglos Y Él hace Lo que ningún Psicólogo Puede hacer Lo que ningún Psiquiatra Puede hacer Ay Dios mío Él cambia Lo que ninguna Medicina Puede cambiar Y si aquí hay Alguien que vino Listo Para adorar A ese Rey Que lo haga Con libertad En esta hora Gloria a Dios Diga conmigo Dios es Todopoderoso Todopoderoso Aguilar a Gott